el bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido a nuestra sección. Gracias. Tú eres cocinero. Sí, soy cocinero, soy chef de cocina. Trabajamos en esa área. Qué bien. Chef, cocinero, es lo mismo, lo único que cambia por el idioma. Sí, o sea, el chef, el chef también es un cocinero, pero es la persona que se encarga del área administrativa, o sea, encargado del personal, del costo de la cocina, de esa área. Muy bien. Es decir que empezamos siendo cocinero. Cuando llegamos al estatus o con el ribete de chef, ya tenemos mayor rango. Sí, empezamos siendo Stuart. Ok. Menos que un cocinero. Empezamos fregando. O sea, el cocinero de carrera empieza como Stuart. Sí, fregando mucho. Así empecé yo en Casa de Campo en 2001. Iniciamos fregando y ese mismo trabajo de Stuart es el que te motiva. Bueno, que tú dices, bueno, pues, ya estoy en la cocina, quiero superarme, quiero dejar de fregar. Entonces, cuando inicié ahí en el 2001, gracias a Dios, tuve la oportunidad por mi comportamiento de ir a estudiar a la universidad Johnson & Worse, que era una universidad que estaba en el muelle de la Universidad de los Cruceros, de la Royal Caribbean. Sí. Entonces, ahí fueron mis primeros pasos en la cocina. Cuando salimos de Casa de Campo, salimos como ayudantes de cocina. ¿Tú tenías ese sentir desde pequeño o se te sentó por los poros cuando tú llegaste al área de trabajo? Cuando llegué al área de trabajo. Incluso yo no sabía que habían hombres cocineros. Ok. Cuando yo cumplí 18 años, salí de la casa con un currículum a buscar un empleo de verdad, porque trabajaba, pero trabajo ya de muchacho. Trabajaba en un repuesto, cosas así. Entonces, el mismo día que cumplí año, ese mismo día salí, fui con un currículum ahí al lado de Jumbo, este, a Recursos Humanos de Casa de Campo. Precisamente ellos estaban reclutando Stuart. Yo entregué mi currículum. Cuando yo llegué a mi casa, porque de una vez nos pusieron una fecha para que volvamos. Y eso, cuando yo llego a mi casa, yo le digo a mi papá, necesito una camisa blanca y un pantalón negro. Porque yo pensé que yo no sabía lo que era Stuart. Y cuando mi hermano se pone a reír, es uno que es mayor que nosotros. ¿Él sabía? Él sabía, ya él había trabajado en hoteles. Y me dice, ¿tú sabes lo que es Stuart? Yo le digo, no. Y me dice, ¿tú verás que tú no vas a durar un día ahí, cuando te pongan a fregar en su caldero, que tú tengas que entrar dentro de ellos? Yo dije, ¿qué? Ok, pero cuando llegué allá, dije que vi lo que era. Y ya estamos aquí, vamos a tirar para adelante. Qué bien. La palabra Stuart suena bonito. Muy bonito. Pero no se expresa bonito, ¿verdad? No. En realidad, es un trabajo que te dignifica como persona, como hombre. Pero nadie quiere ser Stuart. Manuel Moretas es exclusivamente de la ciudad de la Romana. Sí. Ok, muy bien. Manuel, me dijiste que se te incurca esto en los poros, el de las cocinaderas, luego después que entra a trabajar como Stuart. Te llama la atención. Antes de ahí, no. No, antes de ahí no. No sabía, no conocía nada de ese mundo. Ok, muy bien. Entonces, es decir, que antes de, tú no tenías trazado una meta en cuanto a esta profesión. No. Pero ahora sí, porque ya te viste en fotografía que la íbamos a mostrar, señores, televidente, la íbamos a mostrar, pero hubo un fallido técnico y no se pudo. Diferentes países que el cocinero Manuel Moreta ha estado visitando en Europa, en diversos. ¿Puede hablarnos de esto? Sí, este, de hecho, como usted dijo hace un momento, que hay muchas personas que ponen en alto nuestra bandera en otros países. Por ejemplo, yo he trabajado hasta la actualidad en cuatro cruceros. Y en los cuatro cruceros he ganado empleado del mes, poniendo nuestra bandera en alto, gracias primeramente a Dios. Yo me sorprendí la primera vez, porque eso fue, me tocó en Roma, estábamos en Italia. Y cuando me llaman... ¿Tú hablas italiano? Un poquito. Un poquito. Pero habla el idioma central que sería el inglés. Sí, el inglés. Ok, continúa. Cuando me llaman para... El chef me llama, un filipino, y me dice, Manuel, toma, ponte esa chaqueta, una chaqueta nueva, y un mandil. Y me dice, vamos para el... ¿Cómo se dice? En español, ¿cómo? Para el teatro. Ok. Para el teatro. Y yo le digo, ok. ¿Para qué? Le pregunto yo. Y me dice, tú eres... Tú estás nominado como empleado del mes. Sí, excelente. Y me sorprendí. Pero, eso es, ese es el fruto del trabajo que nosotros hemos venido realizando. Y yo siempre digo que, aparte del fruto, lo principal es la gracia de Dios. Amén, amén. Y sí, gracias a Dios, no me puedo congar. Sin Él no se puede hacer nada. Todo lo que sucede en esta vida, en esta tierra, es por Él. Lo permite, lo da, o lo cede. Así mismo. El negocio es así. Manuel, Roma, España, supongo, porque va en el mismo trayecto. Sí, Venecia. Mallorca, supongo. Entre isla y países, hemos estado en 63 lugares diferentes. 63 países. Y hay gente, escúzame que hablo de esto, hay gente que van a Nueva York y dicen que vienen de recorrer el mundo. Y tú has estado en 63 países. Y siempre te he visto normal, una persona muy aterrizada, una persona muy amable, muy chévere y todo lo demás. Eso se logra con una disciplina y un alto grado en humildad. Lo veo así, porque el tener la oportunidad de ir a 63 países a trabajar y elevar nuestra bandera, eso es algo digno de admirar. Porque aquí estamos sumamente equivocados, señores. Aquí simplemente se aplaude a los artistas que hacen una pegada, que tienen una canción viralizada, un actor X, y así sucesivamente. Pero luminarias de nuestro pueblo, como Manuel, que es un cocinero nacional e internacional, la gente no alaban. No es que buscamos que lo alaben, sino no reconocen este trabajo. Pero para eso estamos nosotros. Domingo Divertido con luminarias de mi pueblo para enaltecer esos valores, esos profesionales como tú, que van hacia playas extranjeras a poner nuestro nombre en alto. ¿Sabes qué? Yo pienso que eso no debe cambiar el tipo de persona que tú seas, ni lo va a cambiar, porque vaya donde uno vaya o llegue donde uno llegue, uno siempre va a ser la misma persona. Incluso, yo soy una persona que soy muy apegado a la Biblia. ¡Qué bien! Entonces, yo siempre recuerdo que la Biblia dice, en un pasaje bíblico dice, que ¿de qué le vale al hombre? Que dañe el mundo entero y que al final su alma se pierda. O sea que, para mí todo es vanidad. Claro está, son cosas que te hacen sentir bien como persona, pero que no pueden elevar tu ego. No sé si me doy a entender. Hace ratito te estoy entendiendo. Entonces, para mí eso es más como un orgullo. No, no lo llamaría orgullo, sino como una satisfacción. Es como el colesterol, que hay colesterol malo y bueno. El orgullo también es bueno y malo a la vez. Porque yo he ido comprendiendo, Manuel, y público televidente, que todo es un balance. Todo es un equilibrio. Entonces, tú tienes que tener orgullo para poder realizar ciertas cosas y mantener. El orgullo es como un tipo de motivación y estilo para que tú puedas sustentar lo que tú haces. Lo que tú haces. Pero ese mismo orgullo, cuando tú vienes y le aumenta, te saca de órbita. Y yo creo que por ahí el negocio. Manuel, cocinero, tú eres estudiante de Derecho, casi de término. ¿En qué se vincula este asunto? Un cocinero que también es abogado. Explícame ese asunto. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos metas. Entonces, el Derecho me ha gustado desde siempre. Ese sí, no como la cocina que inició cuando comencé a trabajar en hotelería. El Derecho es una carrera que siempre me ha gustado y también a mí me gusta la política. Ok. Entonces, como me gusta la política, estoy estudiando Derecho porque me gusta también el Derecho. Entonces, en una ocasión yo fui presidente provincial de la juventud aquí en el PQDC en el 2012. Pero yo no estaba estudiando en la universidad. Manuel, es que tú eres multifacético. O sea, tú eres como una cajita de Pandora. Porque mira, ok, ya tenía por orientación de que tú estudias Derecho ya en términos. Chefe nacional e internacional, pero también eres político. Me gusta mucho la política. De hecho, trabajamos en las elecciones pasadas con el PRD. Ok. Al junto de Edwin Areché, María Constanzo. Ok. Y estamos con ellos ahí. Que bien. Y aparte de tú eres locutor. Sí, estudiamos locución también. Que bien. Que bueno. La única profesión que tú has desarrollado más es la de cocina. Ese es el fuerte, el que te mantiene la economía y todo lo demás. Y la mecánica. Mecánica, mecánica. Motores pasadas. Señores, pero. Sí, sí. Sandy, yo pensaba. Porque ya no estoy pensando. Que yo tenía diferentes habilidades. Pero mi primo Moreta me pasó el rolo hace rato. De hecho, yo he dejado la cocina por varios años. Y me he dedicado solamente a la mecánica. Entonces, luego retorno a la cocina. Pero en mi tiempo libre siempre es eso la mecánica. Manuel, ¿cuántos años tú tienes? 37. 37 años. Señores, eso es lo que se llama bien utilizar el cerebro. Utilicen su materia gris. Esas neuronas no la dejen durmiendo todo el tiempo. Señores, utilícela. Que eso es bueno. El aprender no pesa. Miren qué ejemplo. Qué bueno. De verdad que yo me siento bien orgulloso de ti. Y mira que aquí en el aire, en medio de nuestro público, me doy cuenta de esas facetas que tú tienes. ¿Tienes algo más por si acaso? Profesor de inglés también. ¿Verdad que tú te comes el inglés así por cucharita? Sí, gracias primeramente a Dios. Y luego a mi papá. Que mi papá es profesor de inglés también. Ok. Y desde pequeño, él nos indujo por ese camino. Luego que iniciamos a trabajar la hotelería. Entonces, ahí lo hicimos a través del instituto para tener el certificado, certificación. Y nada, gracias a Dios que él nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Qué bueno. Atención la gente de Premio Juventud. Miren un candidato. Un candidato idóneo para recibir un premio. Señores. No porque sea mi familia. Porque yo me acabo de asombrar de cosas que él tenía que yo lamentablemente no sabía. Ese es un candidato a los Premios Juventud. No es así, Moisés. Ese, caramba, una persona digna de admirar. Es nada. Así mismo. Talento trabajado. Porque a veces tenemos un talento y lo tenemos ahí atrás. Pero él lo tiene ahí trabajado. Se retira de la cocina y se mete en la mecánica. Da clase de inglés. Es locutor. Está en la política de manera activa. Qué admirable. Y abogado por igual, señores, ya de término. Qué chulo, qué chévere. Para mí ha sido un placer, Manuel Moreta, de que tú estés con nosotros. Tú sabes que el tiempo en la televisión es corto y más aquí en Domingo Divertido. Nada, mándale un saludo a tu gente. Que yo, de hecho, tengo que darle un saludo al señor Juan Antonio Moreta, el principal fanático de esta sección y de Domingo Divertido. Al señor Jesús Piedra, a mi esposa, Alexandra Santana, y a todos los demás que siempre están ahí conectados mirándonos. Ahora te toca a ti. Bueno, un saludo a mi esposa. A la licenciada Leidy Gómez de Moreta, a todos los televidentes que nos están mirando, y a la juventud que nos están mirando, decirles que hay muchas posibilidades de crecer. Hay que estudiar, hay que prepararse, porque hoy estamos aquí y estamos viviendo. Nosotros decimos que la situación está difícil, pero la situación a veces la hacemos difícil nosotros. Así es. Sí, mientras mejor, mientras más preparados estemos, más oportunidades tenemos de avanzar en la vida. Entonces, gracias, Larry. Hermano, es un placer para mí. Ahora que usted y yo estamos unidos. Sí, nosotros estábamos unidos por nuestra unión familiar, ahora mucho más. Porque a mí me agradan las personas que no tienen sus neuronas durmiendo, ni tienen el cerebro en patelito, ni en fundita. Eso me agrada. Así que ustedes, ustedes que son los principales de este show, de este evento, de esta propuesta de fin de semana, que están ahí detrás de su televisor, su teléfono, su tablet y todo lo demás, no se quiten porque viene mucho más en este programa con el elenco y todo. Cacolusio, llévatelo porque aquí no queda más. Y recuerda, llévate de Manuel Moreta. Él utiliza el cerebro. Llévatelo Cacolusio porque no queda más.